Soy como el viento sin vuelta perra Con pensamientos que pesan Con algo de veneno en la cena Mi mente y alma se queman Llenándome de odio Embarrado en el lodo Haciéndolo solo Y todo lo provoco toro Paseando por la calle Sin buscar un detalle que me falle No busco algo que me cuadre Sigo siendo un desmadre, madre No tengo un peso en el bolso Mis sueños se forjan en porros Aullando como canta un lobo Correando como canta un loco Aullando como canta un lobo Correando como canta un loco Aullando como canta un lobo Aullando como canta un lobo Acá lobo Aullando como canta un lobo